Triste la mirada que cae de tus ojos Que van perdiendo su brillo natural Se ahogan inquietos en recuerdos rotos Que caen como velos en espiral Dame la mano aunque le falte la fuerza Que en otros tiempos te hacía invencible En tu cuerpo si el peso te aplasta En mi tejiste las alas con cordones de limbre En mi tejiste las alas con cordones de limbre Y ahora mi voz queda marcada Por la llamada silenciosa de tus palabras Si hasta donde entiendo esté el silencio Si tus testos dibujan alguna esperanza Si tus testos dibujan alguna esperanza Lejos de las alas con esperanza La, 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 la Na na na, na 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 na, na 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 na, na 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 na